Los descensos, no vamos a ver descensos. Ayer en todos los lugares salió el tema de... Bueno, fue elegido otra vez Chiquitapia. Sí. Hasta el 2029, porque ahora... La mayoría, creo que eran 46 asistentes, 44 votos a favor, uno creo que se obtuvo y el representante de Talleres, que se retiró de la asamblea, no votó. Así es, porque antes quiso hablar de que lo que se vote no iba a ir a ningún lado y todo eso, pero antes de que se vote se fue. Bueno, entonces tenemos Chiquitapia, hasta el 2028. 2029. Ahora son 5 años que dijeron para... Está desde el 2017 el Chiqui, al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. O sea que va a estar 11 años y con posibilidad de 5 años más. Exactamente. Hasta el 2033. Claro. Inoxidable el Chiqui, ¿cierto? Impresionante. El Chiquitapia que, bueno, lo apoyó mucho el fútbol del interior. No, totalmente. Apoyo total prácticamente el fútbol del interior. Y ayer, bueno, una vez que se conoció el resultado, bueno, ya se daba por descontado que el Chiqui iba a ser reelecto, bueno, todos gritando ahí, dale campeón, dale campeón. Este y el Chiqui saludando ahí de... Espectacular, realmente. ¿Qué es lo que 330 de los chiqui? Bien. Bien. Bueno, ya se ve a la siguiente. Bien. Bien. Gracias por ver el video.